Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía de mi compañero, hermano y colega de lucha, Jesús Hernández. Hoy, un día muy especial, y voy a poner las palabras del doctor Humberto González, un invitado de lujo, el licenciado Ángel García Valle. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos, y Jesús. Bueno, saludos para ti, Joana. Un placer, como siempre, estar contigo en este escenario. Hoy tenemos a Ángel García Valle. Oye, alguien que te lo dije en privado, que admiro mucho por su tenacidad en sus opiniones. Necesitamos en Venezuela gente tan determinada como él para confrontar a lo que viene. Y bueno, hoy promete hacer un programa bastante interesante. Bueno, Ángel, saludos. Un placer conocerte. Bueno, ante todo, un saludo a ustedes igualmente. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Espero que les saquemos provecho y que apuntemos a distintos temas de interés nacional. Así es. E internacional también. Así es. Bueno, yo los invito, como siempre, a que se suscriban al canal Repúblicos TV, de que, por favor, activen la campanita en la opción Todos, para que cada vez que los productores que subimos contenido, la plataforma les alerte. Regálenos, por favor, desde ya, desde este momento, ese like, esa manito arriba, y compartan este contenido en sus redes sociales, con familia, con amigos. Recuerden que YouTube cambió las políticas y no distribuye. Nos toca a nosotros compartir y necesitamos de todos ustedes para que este mensaje le llegue a más y a más ciudadanos. Bueno, yo siempre, Ángel, comienzo con un pensamiento que tiene que ver mucho con la temática que vamos a tocar. Entonces, el día de hoy, les comparto, y es el siguiente. Una ciudadanía informada es el único depositario verdadero de la voluntad pública. Tomás Jefferson. Con eso, le doy la entrada y la primera pregunta que te vamos a hacer aquí en el programa a mi hermano Jesús Hernández. Excelente, Joana. Mira, mira, bueno, ya que tenemos aquí a un invitado como Ángel, que es tan pelado por lo que dice. Oye, yo que hago, he hecho política y he estado en el debate político. En este país, la visión es de hacer política entre el chavismo comunista, estos comunistas, ¿no? Se pueden ser chavistas. Y la oposición venezolana, esta oposición de izquierda, de centro izquierda, tiene una visión parecida. Entonces, Ángel, aprovecho para preguntarte, ¿cuál sería la visión, cuál sería el gobierno que necesita Venezuela, un gobierno post-chavista? ¿Cuál es esa visión que se le puede proponer al país en esa época, como te lo repito, post-chavista? Y, ¿cómo hacer para que funcione ese plan o esa visión de país o de gobierno que puedas plantear? Bueno, la pregunta es muy buena. Yo, sin lugar a duda, creo que se trata de un gobierno que cuente con los siguientes atributos. En primer lugar, sirva para establecer una república. Estamos partiendo de un sistema de mafias y de una tiranía de narcos y debemos llegar a una república. ¿Qué significa una república? Un imperio de ley que es muy distinto a una democracia. Una democracia es un sistema donde la mayoría es quien manda. Entonces, una mayoría se puede imponer sobre el individuo modificando la ley. Mientras que, por ejemplo, una oligarquía es un sistema donde unos pocos mandan y también se pueden imponer sobre el individuo. Mientras que en la república, no. Quien manda es el individuo porque manda la ley. No hay forma de uno violentar los derechos del individuo porque la ley y la constitución, la ley fundamental, así lo establece como algo imposible a llevar a cabo. Entonces, la república es un imperio de ley, significa el individuo manda, no mandan las masas, no mandan los grupos, manda el individuo. Entonces, eso es lo primero que necesitamos nosotros, una república. Jamás ha existido en Venezuela, jamás. El único sitio que ha existido una república, por lo menos como pretendo que se entienda hoy día, es en los Estados Unidos de Norteamérica, que se ha llegado a tener un imperio de ley. Sin embargo, hoy vemos como los Estados Unidos está al borde de un riesgo enorme de perderse como nación, como sistema. Segundo, tiene que establecer un libre, además de una república, un libre mercado. ¿Qué significa un libre mercado? Todo lo contrario de lo que hicimos en Venezuela. En Venezuela hicimos un esquema de sustitución de importaciones, que en Venezuela específicamente se llamó la siembra petrolera, que era básicamente proteger con aranceles o bloqueando importaciones a ciertos sectores que después conformaron oligarquías o específicamente oligopolios que tomaron el poder y después controlaron el sistema y que nunca lograron exportar, nunca hicieron que la economía venezolana se diversificase. Por el contrario, conformaron clusters, pero de oligopolios y de oligarquías como tal. Entonces, nosotros necesitamos un libre mercado. Un libre mercado es un sistema donde la competencia, aunque hay grandes empresas, porque hay obviamente desarrollo tecnológico, hay economías de escala, economías de redes, etc. La competencia tiende a ser más automatizada. En vez de ver una sola marca o tres marcas o cinco marcas, ver 300, 400 marcas de cualquier rubro que se trate. Lo siguiente es que ese gobierno tiene que, en una constitución, garantizar los derechos inalienables del individuo. ¿Qué son los derechos inalienables del individuo? Aquellos derechos que son naturales al hombre, que preceden al Estado. Más adelante yo puedo explicar cómo surge el Estado y por qué, digamos, el individuo tiene unos derechos que el Estado no le puede quitar, porque precede precisamente al Estado. Como uno de ellos, por ejemplo, es el derecho a uno salvaguardar su vida, portar armas, ¿verdad? Para proteger su vida y propiedad. Antes de que existiera el Estado, era el individuo quien se protegía a sí mismo, ¿verdad? Y quien protegía a su vida, a su propiedad, a su familia. Hoy por hoy, evidentemente, uno sigue responsable por protegerse, pero hay un Estado, en teoría, que debe garantizar los monopolios de la violencia y la justicia para que la vida y la propiedad estén garantizadas y el individuo se pueda dedicar a producir. Entonces, hasta ahora, en resumen, una república que es un imperio de ley, un libre mercado, que es un sistema de competencia, donde no hay controles de precios, no hay controles de cambio, y la competencia no es de grupos, sino es atomizada, aunque haya sectores que por naturaleza sí tiendan a tener un menor número de competidores. Y, finalmente, derechos inalienables del individuo, que son los derechos que preceden la propia existencia del Estado. Bueno, de hecho, yo creo que el licenciado hizo como un resumen de casi todo lo que le vamos a preguntar, ¿verdad, Jesús? Sí. Mire, licenciado, justamente en base a todo lo que ha respondido en esta primera pregunta, yo le quiero exponer justamente algo que no es un secreto para nadie, que nosotros en repúblicos, nosotros hablamos de la dictadura, de la ley y el orden, para hacer cumplir justamente ambos preceptos, o sea, tanto la ley como el orden de deberes y derechos ante la justicia sin ningún tipo de distinción o privilegio de todo ciudadano. Siempre hacemos énfasis en eso, porque el término como tal de la dictadura ha sido satanizado por muchos gobiernos, especialmente para imponer la propia agenda. Entonces, mi pregunta va a que, ¿a qué se refiere el licenciado Ángel García Banch con una dictadura? Bueno, una dictadura es una forma de gobierno transitoria, no es un equilibrio estable, es un equilibrio de Nash, pero inestable. Es, de alguna forma, es un equilibrio que puede durar algunos años, ¿verdad?, y que siempre tiene lugar para establecer una república. Digamos, muchas personas confunden el término tiranía con dictadura y son perfectamente opuestos. ¿Qué es la tiranía? La tiranía es el control total por parte de un tirano como tal que maneja absolutamente todo, que tiene el control de absolutamente todo y que es básica, él es la ley, lo que él decida se hace. O sea, no hay un cuerpo de leyes que se respeten, sino que, digamos, los ciudadanos o los nacionales organizados en un congreso lo que hacen es responder no al individuo, no al ciudadano, sino responder al tirano. Mientras que la dictadura es todo lo contrario, la dictadura rompe con la tiranía o con la oligarquía. Para llegar a una dictadura tiene que venirse o de una oligarquía, un gobierno de grupos, de grupitos, o de una tiranía, un gobierno de uno. En el caso venezolano es una tiranía de narcos, podríamos decir, no es exactamente una oligarquía, tiene elementos de oligarquía, sí como no, pero es una tiranía por el control férreo que ha existido. Entonces, la dictadura tendría el rol de establecer una república. Por ejemplo, dictadores famosos. Lucio Quincio Chinchinato en Roma, George Washington en los Estados Unidos, Francisco de Miranda en Venezuela, Simón Bolívar, Pérez Jiménez en Venezuela, Juan Vicente Gómez, que podemos hablar sobre eso y explicar qué fue con Gómez que verdaderamente nació a la Venezuela que conocemos, no hoy día, sino que la que conocimos por lo menos hasta el año 74. Gómez es básicamente quien, digamos, nos permite por primera vez hablar de una nación y un Estado centralizado. Es decir, Gómez garantiza un Estado joveciano, que es un Estado que es capaz de garantizar los monopolios de la violencia y de la justicia. Antes de Gómez que existía, bueno, lo que había dejado Simón Bolívar y los libertadores, que fue un proceso de guerra civil. Porque lo que hubo en Venezuela fue una guerra civil, bien de venezolanos contra venezolanos, o de españoles contra españoles, como se nos quisiese llamar, porque éramos todos españoles de la provincia de Venezuela. Entonces, y así pasó en el resto de América del Sur. Los libertadores lo que dejaron fue plagada a la América española de guerras civiles, y en el caso venezolano, en el caso colombiano eso todavía no está resuelto, porque todavía la guerra civil sigue bajo la forma de la guerrilla. De la narcoguerrilla, de la FARC, inclusive lo que queda del ELN. Pero en el caso venezolano lo resolvió Gómez, con un desarrollo tecnológico, al cual él accedió antes que los grupos de caudillos, que se llaman la ametralladora. Con la ametralladora él le dio en las patas a los caballos, y bajó a todos los caudillos y centralizó el poder. Él logró el monopolio de la violencia y fundó la academia militar, es decir, el eje vertical del Estado, que es el que garantiza la violencia, el monopolio de la violencia, y luego mandó a los venezolanos a formarse, no solamente a estudiar leyes y contratos petroleros, que también había un interés en eso, sino formarse en leyes en general para establecer un sistema de justicia, hasta el punto de que el venezolano, en tiempos de Gómez, cuando tenía un conflicto, no lo resolvía como se resuelve hoy en Venezuela, a tiros, sino que se sentaba en una corte de ley. Después de que él logra monopolizar la violencia, logra monopolizar la justicia, el venezolano se civilizó. El venezolano, digamos, fue el primero, después de Argentina, el primero que cuenta con un monopolio de la violencia, un monopolio de la justicia, y bueno, también con una modernización que trajo el petróleo. Venezuela fue el primer país que tuvo, digamos, el water, o sea, la gente por primera vez yendo a hacer sus necesidades, un aseo, ese tipo de cosas, los primeros que usamos, los cubiertos con los cuchillos de rombo, es decir, un proceso de civilidad, de modernidad, que sentaron las bases para el crecimiento mayor que haya conocido la humanidad, por 50 años del año 1925 al 74. Venezuela creció mucho más de lo que ha crecido China, con una estabilidad espectacular, perdón, del 25 al 74, quise decir 50 años, y del 50 al 74 nosotros tuvimos la inflación más baja del planeta. O sea, las bases que sentó Gómez con el establecimiento del Estado, el monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia, los sistemas de cortes de ley, de cortes de ley, la reforma de la hacienda pública, permitió, o se generó las bases para un crecimiento espectacular de 50 años. Sin embargo, no éramos todavía una república, no éramos un imperio de ley, aunque íbamos en esa dirección. Luego ocurrió un fenómeno en el planeta, que fue los procesos de nacionalización de la industria petrolera, no solamente en Venezuela, sino en el mundo árabe, y los procesos de financiarización de los precios de los commodities, entrando el precio del petróleo, también a raíz de la crisis de Yom Kippur, de ser estables, a ser sumamente volátiles, y conduciendo a la aparición de rentas, que fue lo que detonó esos procesos de nacionalización, en el mundo árabe y en Venezuela. Solo que en el mundo árabe, existían los emiratos, las jefaturas, existían, digamos, las monarquías, y no existía un sistema democrático. Por tanto, en esos países, esa renta de la cual se hizo el Estado, que la renta petrolera es básicamente la diferencia entre el precio, al cual se coloca el barril en el mercado internacional, el coste de producirlo. Por ejemplo, si cuesta un barril producirlo 5 dólares, se vende a 55, la renta por barriles es de 50 dólares. Bueno, esa renta que apropiaron los países árabes y Venezuela, se destinaron de forma muy distinta. En el mundo árabe, se manejó la renta de una forma muy parecida a la de la propiedad privada, como si eso fuese del emir, del jeque, del rey, etc. En el caso de Venezuela, se utilizó la renta, en el caso de Venezuela, donde para llegar al poder o mantenerse en el poder, era necesario el voto, se utilizó la renta para comprar votos, para hacer populismo, y ese populismo fue el que, poco a poco, con desórdenes fiscales inicialmente, después desórdenes salariales, y finalmente desórdenes monetarios, fueron socavando las bases de las instituciones, otrora, funcionales, y nos trajeron al chavismo. ¿Y el chavismo qué es? La exacerbación de todos los males, de ese periodo que va del 74 al 98, sobre todo del 74 al 98, pero podríamos decir, desde 1959 al 98. Entonces, el chavismo lo que hace es, simplemente exacerbar, llevar el modelo del populismo a su máxima expresión, que es la mafia, cuando ya el populismo no es repartismo de la renta, a nivel de la población, vía subsidios cambiarios, vía un tipo de cambio sobrevaluado, y por tanto un salario con un poder de compra muy superior al de la productividad, pasa a ser la renta secuestrada por una mafia cambiaria, o por una mafia de combustibles, o por una mafia de minería, o por una mafia de distintas índoles, lo cual sumado al tema de narcotráfico, nos mete en una tiranía, de la cual la única forma para salir de ella es con una intervención militar extranjera, cosa que puedo explicar más adelante. Muy bien, Ángela. Jesús, pero permíteme un segundo, permíteme un segundo nada más, porque con respecto justamente a mi pregunta, y usted cuando nos hace ese gran paseo por la historia, muy asertivo y muy indicado en todo lo que se ha referido hasta el momento, hasta llegar justamente a esta narcotiranía criminal, genocida, justamente lo que el venezolano, que es difícil, licenciado, uno entiende, y más a las personas que están dentro de Venezuela, pero es algo que es muy entendible, que lo que venga el día uno, cuando se logre tener a una Venezuela libre, tiene que ser algo muy fuerte, y para que ese choque, no solamente psicológico, social, y lo que va a enfrentar el venezolano, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es, cuando nosotros hablamos igual como usted, con respecto a la dictadura de la ley y el orden, es porque eso es lo que va a tener que suceder, y el venezolano no está acostumbrado a ello, o sea, va a ser un choque cultural en su extremidad, de que se van a tener justamente muchos problemas con respecto a eso, porque ese día va a ser, ese tiempo, bien sea unos meses, unos cortos años, va a ser sumamente difícil para que la gente entienda, de que todo ese cambio y de esa estructura, que hay que reformarla por completo, desde todas las bases, entonces, eso es lo que choca cuando nosotros asociamos y decimos, la dictadura de la ley y el orden, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, y sobre todo choca a aquellos grupos que detentan el poder hoy día, bien, digamos, aquellos que lo detentan directamente, o aquellos que, digamos, están del lado de la oposición, y lo detentan de forma indirecta, con prebendas, con, digamos, viviendo de la política, y con un deseo de aparearse con el chavismo, porque ellos no quieren el cambio que tú estás planteando, Johanna, ellos quieren es aparearse con el chavismo, compartir el monopolio de la violencia y de la justicia con ellos, para proteger al chavismo de sus delitos, de narcotráfico, de lesa humanidad, de sus delitos cambiarios, de sus delitos y crímenes, en materia económica, en materia social, en materia humanitaria, y protegerlos, mientras se legitiman capitales, eso es lo que desea ese sector de la oposición, llamado la mesa de la unidad democrática, o como quiera que se llame hoy, pero en todo caso, en respuesta a tu pregunta, ciertamente necesitamos una dictadura que restablezca el orden, estamos en un proceso, en que hay que rehacerse de los monopolios de la violencia y la justicia, porque estos monopolios, de hecho, están perdidos, en el sentido de que está descentralizada la violencia, en grupos de colectivos, planes paramilitares, guerrillas, el territorio está fraccionado, como no lo estaba, licenciado, terrorismo, terrorismo, entonces, ¿qué implica eso? Que se requiere llegar desde el día uno, con una constitución, o sea, ¿cómo se debe llegar a Venezuela? Se debe llegar con una intervención militar, extranjera, una intervención de inteligencia extranjera, y una intervención económica extranjera, que debe tomar esa intervención militar, debe tomar las costas, debe tomar los ríos, debe tomar las fronteras, debe tomar las carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, ¿verdad? Guarniciones y cuarteles militares, las sedes de los poderes públicos, y establecer de facto un gobierno que se instale, ¿verdad? Juramentando una nueva constitución. No podemos tener un solo día con la constitución chavista. Cualquier proyecto que arranque con la constitución chavista, no va a ningún lado, porque la constitución chavista está definida para reproducir al chavismo. Entonces, tiene que ser con una ley fundamental nueva, con una constitución nueva, y ese proceso de liberación, de toma de los poderes públicos, tiene que venir con la juramentación de alguna junta de gobierno, un nuevo congreso, una nueva corte suprema, un nuevo alto mando militar, un nuevo alto mando policial, unos nuevos gobernadores, unos nuevos trescientos y tantos alcaldes, unos nuevos N cantidad de miembros de consejos legislativos y de consejos municipales. Es decir, estamos hablando de llegar con mil personas a tomar el poder. La gran mayoría estará en Venezuela, otra parte estará, digamos, en el exilio, pero evidentemente esto tiene que ser con ayuda extranjera. ¿Cómo se consigue esa ayuda? Bueno, esa ayuda se consigue superando los lobbies de la mesa de la unidad democrática, que básicamente hacen imposible que otros grupos lleguen a reunirse con factores conservadores o demócratas en los Estados Unidos. Por supuesto, a nosotros nos interesan solo factores conservadores en los Estados Unidos. Hay un trabajo que hacer, probablemente eso requiera alianzas estratégicas con distintos grupos. Pero lo cierto es que hay que llegar con una propuesta de constitución, un proyecto de constitución, una propuesta de un plan de liberación, reconstrucción y reinstitucionalización del país a establecer, sí, una dictadura o junta de gobierno con algún sistema, digamos, y algunas reglas de juego y algún tiempo de vida, pero no un tiempo específico, sino un tiempo que esté determinado por la consecución de ciertos objetivos que son el establecimiento de la república, el establecimiento del libre mercado, la garantía de los derechos inalienables del individuo, la recuperación del Estado, es decir, de los monopolios de la violencia, de la fuerza armada, de la policía, del sistema de justicia, del monopolio de la justicia, el restablecimiento del sistema de identidad, tenemos que tener un nuevo sistema de identidad, no sabemos cuántos somos y después finalmente un sistema electoral, pero con un proceso ya de reinstitucionalización que haya arrancado con fuerza, porque uno de los aprendizajes de todo lo que ha ocurrido no solamente en Venezuela, sino en América del Sur, la antigua América Española, es básicamente lo siguiente, que quienes creemos en la república y quienes creemos en el libre mercado hemos cometido el error de pensar que la prosperidad es suficiente, la prosperidad no basta, porque en todo sistema, no importa si es un país pobre, un país rico, siempre va a llegar alguien a ofrecer, por más ricos que sean o por más pobres que sean, quitarles a uno para darles a otro. Entonces, si no se hace un trabajo de ideologización superior al que ellos vienen haciendo, es un trabajo que para ellos rinde a 30, 40 años, si eso no se hace, si cada ciudadano no entiende a plenitud su constitución de cabo a rabo, no la reproduce, no la, no la practica, no la, no la, no la, digamos, no, no se, no se transmite esto a las próximas generaciones, entonces no tenemos la garantía de lo que estamos buscando, que lo que nosotros estamos buscando es que lo que ocurrió en Venezuela no puede ocurrir en los próximos 300 años al menos, eso ya en sí mismo es difícil de, pero hacia allá es, esa es la meta, entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que tenemos que tener un buen plan, no solamente de liberación, no solamente de reconstrucción, sino también de reinstitucionalización, el socialismo tiene que ser inconstitucional y tiene que ser ilegalizado, hay un derecho individual que es el derecho a la libre opinión y al libre pensamiento, eso significa que se podrán dar clases en socialismo en Venezuela, en las universidades, en los colegios, pero la práctica del socialismo y la política debe estar prohibida, una cosa es que el individuo pueda expresarse libremente y plantear la ideología que desee, la religión que desee, etcétera, y otra cosa es que ese individuo pueda formar grupos y establecer un partido con estatutos leninistas y socialistas cuyo rol sea acabar y socavar las bases de la constitución, eso no lo vamos a poder permitir, eso lo vamos a prohibir y eso tenemos que hacerlo inconstitucional e ilegal y la constitución tiene que ser irreversible en sus elementos fundamentales, la república, el libre mercado, los derechos inalienables del individuo y la inconstitucionalidad de la práctica o ejercicio político del socialismo, todo lo demás se va a poder enmendar, pero eso no se puede tocar y eso que significa que la única forma de llegar al poder de los socialistas y de los comunistas va a tener que ser por la vida de las armas, jamás se le dejará nuevamente a los socialistas de los comunistas llegar mintiéndole a la gente y llegando a través de los votos. Van a tener que tomar las armas y se van a tener que enfrentar contra una república con un eje vertical, un estado y eje vertical fundamental que va a ser una fuerza armada profesional con un sistema de pagos totalmente distinto donde un funcionario sea un ejemplo y sea motivo de, digamos, de admiración para el ciudadano. ¡Gracias! Gracias.